¡Hola gente Fierrera! ¿Cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente, el día vamos a hablar de cosas divertidas sobre autos. Bueno, el día de hoy les traigo un video que me da un poco de nostalgia hacer, pero a la vez me da ilusión hacer. El día de hoy les cuento que empezamos el proyecto con el Renault Twingo, sí señores, vamos a empezar un proyectico bastante austero, bastante suave, donde le vamos a mejorar las cositas que tiene un poco dañadas el carro, dañadas no, de pronto deterioradas por tal vez la anterior dueña, que no era tan buena manejándose, entonces le rayó los rines, le hizo un par de cositas, también limpiar el interior, ese tipo de cosas, y agregarle un par de detallitos para que este Renault Twingo se vea un poco más actualizado, ¿listo? Pero todo esto, ¿por qué o para qué? Porque, señoras y señores, la idea va a ser venderles a ustedes este carro, es uno de los Renault Twingo más nuevos que ustedes pueden encontrar en Bogotá. Ustedes se pueden meter a buscar Twingos usados y va a ser muy difícil encontrar un Renault Twingo con menos de 60.000 kilómetros, son 58.000 kilómetros que tiene actualmente este carro, muy, muy nuevo, como si fuera un carro de más o menos ni siquiera 3 años de uso normales. Pero no contento solo con eso, también quiero que el carro tengan como su marca personal, ¿sí me hago entender? Por eso le vamos a hacer las mejoritas que le vamos a hacer, la idea es venderles a ustedes un Renault Twingo excelente, casi como si estuviera nuevo prácticamente. El carro originalmente ya está casi nuevo, pero la idea es mejorarle esos detallitos, digamos, tiene un poquito sucio el timón, todo eso, los asientos tienen un par de marquitas ahí de suciedad. Y ya, la idea es limpiar todo esto, todo para que ustedes se lleven uno de los mejores Renault Twingo, por no decir el mejor Renault Twingo de Bogotá. ¿Por qué? Porque ustedes, mis seguidores, se merecen lo mejor, entonces obviamente por eso quiero venderles un excelente, excelente producto. La idea cual es que ustedes me acompañen en una seguidilla de 3, 4 videos, hacerle las cositas al carro, y pues ustedes si se van interesando por él, pues me van escribiendo al interno por Instagram, aquí lo voy a dejar, o al canal también, o por teléfono, bueno, no sé, de cualquier manera me escriben, y pues igual estaré respondiendo solamente comentarios interesados sobre el carro, no hablaré de otros temas. Pero bueno, para quienes no conocen este carro, les daré un review muy rápido, bueno, no demoraron más de 3, 4 minutos nomás, explicándoles las prestaciones del carro, con qué cuenta este carro en particular, y ese tipo de cosas. Pero antes que nada, les quería sugerir que se suscriban a mi canal, aquí arriba estaré dejando la lista de reproducción con todas las cositas que se le han hecho a este carrito, un par de cositas nada más. Y ustedes lo miran, y si les gusta, pues se suscriben, también tengo otros proyectos con otros carros, y también enseño tutoriales de manejo. Entonces, empecemos. Bueno, primero que todo, empecemos hablando de su lugar de producción y lugar de ensamblaje. Bueno, primero que todo, empecemos hablando de su precio. Este es un carro que se consigue entre los 7 millones de pesos, obviamente un Twingo vueltonada, viejo, con el motor dañado, de por dentro desbaratado, de todo. 6, 7 millones, hasta inclusive unos Renault Twingo que ya sean los más nuevos de Bogotá, unos 40 mil, 45 mil kilómetros ya de lo más nuevo, más nuevos inclusive que este, que se vendan en 20 millones de pesos. Este carro en particular se va a vender en unos 14 millones 990 mil pesos, ya que es uno de los Twingos mejor conservados de Bogotá, con tan solo 58 mil kilómetros originales. Se pueden probarlo, pueden hacer peritaje, lo que sé, verán que es un carro que está prácticamente nuevo. Bueno, este es un auto hecho en Francia y ensamblado en Colombia, por ende sus repuestos son demasiado económicos. Mantener un carro de estos en cambio de aceite y cambio de pastillas no sale por más de 200 mil pesos, no, 250 mil pesos al año, realmente económico y su impuesto anual vale tan solo 160 mil pesos. Por su bajo peso, tan solo 850 kilogramos, es un auto que realmente se mueve muy bien en la ciudad, a pesar de su motor 1200 lo mueve muy bien por ser Twinkan y además de eso son 850 kilogramos, un carro ideal buscado para la ciudad y para economizar costos tanto de transporte como de mantenimiento o también si ustedes lo quieren como proyecto, es un carro que se deja hacer muchas cosas debido a su bajo peso. Refiriéndonos a la transmisión, tenemos una transmisión de 5 velocidades manual, excelentemente relacionada, muy buena la relación de este carro, por eso también es muy bueno digamos cuando uno va en carretera y va subiendo, es un carro que fácilmente llega a los 100 kilómetros por hora subiendo sin forzarlo tanto. Hablando de suspensión y rines, bueno y también frenos, el carro tiene frenos de disco adelante y frenos de tambor atrás, también tiene una suspensión enfocada en suavizar las imperfecciones de la vía, realmente es un auto bastante suave para agarrar las imperfecciones de la vía, o igual pues al igual al ser un automóvil toca agarrarla suave, no es una camioneta, pero si es un auto que se comporta muy bien en las imperfecciones de la ciudad, ya que pues vivimos en una ciudad con un gobierno corrupto que no tapa los huecos. Viene y al igual, de igual manera con un ring 13 con llanta 165 de perfil 70. En cuanto a seguridad, este carro cuenta con un refuerzo estructural adelante, delantero pues, también cuenta con una estructura de absorción de golpes en la cual las latas de adelante se van a arrugar rápidamente pues para evitar que en el habitáculo se choquen, se sienta muy duro el golpe y pues afecte a los ocupantes. Entonces, cuenta con doble airbag frontal, cuenta con 12 airbags, uno allá, otro acá, y bueno, aquí abro un paréntesis, el volante se ve un poquito sucio acá, pero pues nada, pues cuando se mande lavar el carro por dentro, cuando se le mande a hacer un detalle aquí por dentro, pues obviamente esto es simplemente suciedad ahí de la uña cuando uno va manejando, pues es que el volante está un poco sucio. Este carro, en las pruebas de Latin NCAP, para el 2001 le hicieron una prueba y marcaba tres estrellas en su momento de seguridad, gracias al doble airbag, a la estructura de absorción de golpes y también a la estructura reforzada adelante, pues en el habitáculo, en la parte frontal del habitáculo. Hablando de su interior, bueno, como se pueden dar cuenta, el tablero está muy bien conservado, lo que son rejillas tablero. Los materiales de las puertas son espuma suave, aquí en tela, y en esta parte tiene una especie como imitación cuero, pero es solo una imitación, ya que atrás siente una especie de plástico duro. Para que no predomine tanto el gris en el carro, los muchachos de Renault, pues en esta versión fue un equipo, hicieron asientos de color azul, como se pueden dar cuenta es muy lindo. Atrás también tiene el mismo motivo, miren, el mismo motivo, exactamente igual. Los espalos en las puertas son muy buenos, entonces aquí pueden cargar botellas o portamapas también, como se pueden dar cuenta es un carro de muy buen espacio, y atrás, aunque ustedes no lo crean bueno, pues también tiene un muy buen espacio para guardar cosas. Inclusive pueden guardar lo mismo, una botella o un vaso. También adelante también tiene dos portavasos, bueno, uno donde dio cargo monedas para contentar al Brian cuando se pone fastidioso, o bueno, también sirve para poner dos vasos. Además de eso, recordando que esta es la versión Dynamic, full equipo, bueno, pues este carro también cuenta aquí con un cajoncito, también tiene aire acondicionado, donde sale bisona abajo, arriba también, miren, aquí tiene para salir aquí también de frente y también por debajo. El aire acondicionado es manual, eso sí, tiene mandos en el volante para subir y bajar volumen, cambiar, bueno, limpiabrisas. Aquí pues para el clúster de instrumentos. Aquí también tiene pues para el limpiabrisas delantero, y también si ustedes le mueven la palanca hacia atrás, el limpiabrisas trasero que tiene. Es un carro muy, muy completo. Ah, bueno, tiene su respectivo pito que queda aquí al lado izquierdo. Una cosa en la cual fallaba mucho este carro era que si bien tenía velocímetro digital y es muy tecnológico para la época de la que es el carro, que fue un auto hecho entre 1998 y 2012. Bueno, este se le instaló un tacómetro, ahora sí el auto tiene tacómetro. Este carro en especial, bueno, tiene esa mejora que es el tacómetro. Y también al auto se le puso vidrios polarizados. Como ustedes se dan cuenta, no se ve absolutamente nada de para adentro, lo cual es muy bueno ya que pues para términos del Brian y también para cuestiones, bueno, ustedes pueden hacer lo que quieran adentro del carro, realmente nadie los va a ver. Finalmente, el auto cuenta con elevavidrios delantero solamente porque atrás pues no tiene vidrio, simplemente vidrio, vidrio pues de bajar y subir no tiene, simplemente el vidrio es fijo. Y también tiene, al ser un carro coupé, y también tiene para los espejos, para cuadrar los espejos eléctricamente, por lo que es un carro full equipo. Viene con su desempañador trasero y también para colocarle las exploradoras para mirando hacia abajo o mirando hacia arriba también. Y finalmente, para no hacer más largo este video, cuenta con espejo de cortesía para ecopiloto y también espejo para el conductor también. Y bueno, fierreros y fierreras, eso ha sido todo por el video de hoy. La verdad me da mucho pesar vender este carrito, lo estaré vendiendo en Instagram, estaré comentando por qué estoy vendiendo el carro. La verdad me da mucha tristeza venderlo, pero pues creo que toca. En Instagram, como mi historia destacada, estaré dejando el por qué. Aquí les dejo mi Instagram. También para los interesados en este carrito, muy funcional, muy bueno. Les dejo la... La que la... Bueno, les dejo para que me escriban por interno al Instagram. También les estaré dejando mi número de teléfono solamente para hablar de... De la venta del Tlingo. Para nada más, para clases todavía no estoy empezando a dictar clases. Ya casi, la demora es que yo venda este carro para empezar a dictar las clases. ¡Nos vemos en un próximo video! ¡Chao!